¡Suscríbete al canal! Majestuoso esto de ser Youtuber de League of Loghans Pero bueno, el Galio esté ahí metido Supongo, supongo que llevará Subido la Q, pero como no sé muy bien lo que Yo he subido, no voy a hacer nada porque si lleva Subido la W, la empieza a cargar aquí en este seto Ahí está Uff Cuidado, eh Cuidado, lo malo es que llevo led al tempo, si hubiera llevado press de attack Hubiera estado guay, llevo led al tempo por el hecho de que Llevo un bardo, y al llevar un bardo puedo Generar muchas plumas Rápidamente, detrás del enemigo ¿Vale? En sentido de Cada vez que bardo stunea a alguien Yo pego Q, ¿vale? Tres básicos rápidos, las plumas La E, y stuneo Lo malo es que si no le das todas las plumas, pues no stuneas Pero bueno, está bien, eh Galio, que literalmente me parece Un troll pick ahora mismo, me parece un personaje que no aguanta Tanto como parece Y bardo, que ha fallado la Q Y debería sobre todo intentar pegar Q Cuando tenga los nips esos que ralentizan ¿Sabes? Estaría guay Pero bueno, ni tan mal, eh Tenemos casi el mismo farmío que la Vayne Y eso que ya ha empezado bastante por delante Por el tema del Del invade y todo eso Así que nada gente, espero que guste mucho el vídeo Podéis dejar una votación Positiva Estaba esperando a tener el A tener la Q Pero digo, si flash yo le he pegado el autoataque rápido Pero ya lo midió bien Ella justo tiró flash a la vez que yo lo tiré Si no, no hubiera ocurrido eso Pero bien, porque no tienen nada de summoners Y ellos están jugando bastante agresivos Así que guay Y que jueguen en agresivos me gusta Porque no tienen mucho daño Lo que tiene el de gallo es un taunt Y ya está No tienen una habilidad que otorgue muchísimo daño ¿Vale? Si, bueno, quizás con Vayne tiene esa pasiva De la W Junto con la Con la mastilla que llevan Junto con el prestat de ataque Perdón, nos puede hacer mucho daño Pero no es como El electrocutar que lleva el bardo Y mi entera, ¿sabes? O sea, si te comes mi, eh Literalmente te quito un cuarto de vida Más todo el electrocutar de bardo Y los ataques que te he podido por opinar ¿Sabes? Entonces está bien Lo malo es que ahora me ha dejado aquí solito el bardo Y lo bueno es que al menos están consiguiendo cositas por ahí Lo bueno de llevar Chaya es que es un personaje que puede estar solo en línea ¿Vale? Y además al estar solo en línea puedo sacar bastante nivel Así que yo contento Además no llevan un personaje como por ejemplo Un Lucian que se te tira la cara Te da xea, ¿no? Te persigue y esas cosas Llevan una Vayne Que sí, bueno, tiene esa voltereta Pero sin más Me da igual estar ahí encima Si en el momento en el que te da galio ya saca el dinero de... Bueno, no lleva... No lleva la daga de AP Si llevas la daga de AP Sacaría el dinero obviamente de la mierda esa Pero como no lleva la daga de AP Pues me da bastante igual ¡Ojo! Le cogí, ¿eh? Siempre intentad aguantar el máximo posible el autoataque, ¿vale? Para que no... Para no perderle el minion Estunea a alguien ahí, ¿eh? Pero bueno, bien Voy con cronómetro Voy con galletas Porque creía que me iba a enfrentar a un timo abajo, ¿vale? Y el poquí iba a ser bastante mayor Pero no lo ha sido Así que bueno, tampoco me viene mal contra el galio, la verdad Si veo que me va a tirar un taunt bastante peligroso Me puedo tirar en el Zonia Y ya estaría, la verdad Bueno, vale, estoy muerto Mmm... No sé, tío Tengo el espadón al menos No sé Mucho daño, tío Demasiado daño No había comprado yo Y él lleva espada larga Me ha soltado un de galio Supuse que ellos Iban a hacerle focus al bardo Por eso no me preocupé tanto Pero sí sé que me van a hacer focus a mí a fuego ¿Sabes? Voy a intentar estar un poquito más espabilado En el sentido de Vérmelo venir Y lo bueno es que no tienen summoners A ver si lo aprovechan el cartus Miren el cartus Porque ellos llevan caín Y... Ya he estado por aquí, eh Pero bueno, venga Tenemos a Chaya Que es el... Literalmente la de carry más OP De estos parches Pero cuidado con Vayne Porque te puede hacer muchísimo daño Y luego el late es una puta bestia Bueno, ya lo sabéis No es que sigáis mi canal Y lo bueno es que tenemos un nivel más que ellos A ver si viene el bardo por detrás Lo único que me preocupa un poco Es el tema del galio Pero bueno Lo he dicho El bardo podría haber venido por detrás Y ya está No me tomo las galletas Porque Me recuperan mana Y no voy tan mal de mana como para Vale No, al menos he sacado la kill encima de Vayne Esto para la Vayne es bastante malo Porque a mí me deja muchísimo tiempo aquí solo Ahora mismo me puede venir el caín Pero yo creo que ni entre el caín ni el galio me matan Y me puedo llevar una plaquita de aquí yo solito Lo malo es que la Vayne ya ha renacido O sea, la Vayne está... La Vayne La Vayne está viniendo Siento tampoco si... O sea, siento tampoco Siento también Si mis ánimos a grabar son una mierda Pero entre que estoy enfermo Y que llevo mucho tiempo grabando Y no sé si esta partida va a salir o no va a salir mal Entonces eso Pero venga va Bien, bien, gente 1-1 Nos han matado ahí al principio Pero bueno Voy a tomar la galletita Porque me gustaría quedarme en línea Lo bueno es que he sacado mucho dinero De... De aquí Vale ¿Vienes? ¿No vienes? ¿Para qué tiras la definitiva entonces? Eh... Amigo Twister Está bien, está bien No rayarse Quiero pusear esto Lo más que he gastado definitiva Porque el... El ton de gallo ahí Era bastante peligroso Vale Flash fuera Del gallo Perfecto Ahí lo he hecho muy bien Derruteo justo Y lo ha hecho bien el bardo Que era lo que he estado diciendo antes Que a lo mejor usar La... Bueno No sé si lo he dicho o no lo he dicho Pero lo estaba pensando Digo a lo mejor el bardo usar Porque ya no puedo decir nada en mi canal Tipo Cada vez que digo algo de un... De un aniado ¿Sabes? Algo en plan malo Decís que estoy flameando Entonces Últimamente estoy pasando bastante De decir cosas Entonces a lo que me refería era Eh... He pensado Digo a lo mejor el bardo Si metiese la Q al gallo Cuando este está cargando la W Normalmente el gallo cuando se te tira Lo hace por encima de minions y tal Y lo estuneas con un minion A lo mejor Es más efectivo que no hacer nada O esperar después Pero Claro No lo he dicho porque en plan A lo mejor pensáis que lo estoy flameando Obviamente cuando no he dicho nada por el chat Ni he dicho nada malo Entonces ya me callo Y ya está Último que así Que no sé que está pasando ahí arriba Madre mía Va a 0-3 con 30 minions Contra 80 que lleva el Atrox Va a ser duro Pero bueno No es tan mal eh En 20 segundos tengo el cronómetro Como lo voy a poner en el 3 Para poder hacerlo bien Y nada En un minutito tengo ¿Qué coño? En un minutito tengo Lo que viene siendo el... La definitiva Y arriba pues A ver estos 3 van muy mal eh Tipo 0-1 Esto va a 0 O sea 2-0 Madre mía Ahora mismo Estamos a... A super bajas eh Bardo Vas Me la jugué mucho con ese... Con ese flash Os digo por qué Porque si el galio Llega a ser rápido Y hace R encima de la... Y hace R encima de la main El galio sube arriba Sube a los aires Y no puedo matarle tío Venga está bien eh Ya siento esa muerte del principio gente Esa muerte tonta que he tenido Pero... Nada vamos a echarla De aquí Venga bien bien La hemos echado bien eh La hemos echado tan bien que se ha ido fuera de línea y todo Le he vuelto a rutear tío El root hace muchísimo daño encima de los enemigos eh Vamos a... La fuck Va a venir el... Va a venir el canin eh Yo también me quiero ir contigo Por aquí Tengo mucho dinero Yo no me metí a por ahí Yo me iba si fuera tú Literalmente Vale Deberíamos hacer swap Que la main viniese abajo O que el Carthus viniese abajo Digo el Carthus perdón El Twisted Fate viniese abajo Y nosotros vamos al medio A intentar aguantar aquello que tiene No quiero cambiarle al Jax Porque Jax lo que va a hacer es darle kill Darle kills a la main De gratis Y el Carthus más o menos parece que controla Un poco Digo el Carthus joder El puto Twisted Fate tío No, 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 vete, vete de acá Prefiero defender yo y... En plan En plan Jo, ¿no? Tipo Ahora mismo el sentimiento que tengo es Quiero llorar, ¿sabes? En plan Este vídeo es una mierda No enseña nada productivo Ni hostias Pero claro Yo no necesito vídeos para subir Entonces No quiero que os comáis esta mierda de vídeo Pero no queda otra ¿Sabes? No sé cómo explicarlo Os vais a comer este vídeo Para ver si yo puedo remontarlo ¿Sabes? Que haga swap Tío Por el amor de Dios Es tan difícil de entender Tío Tío Yo creo que no es difícil de entender En serio En plan Te estoy diciendo Cambia Vete a la botlane No es difícil de entender En plan Esto tiene daño ya, ¿eh? Venga, va Las placas han caído Podría haber sacado dinerito aquí Pero obviamente no he podido Porque el Atrox es una puta bestia Que encima Cada vez que pega con la Q Mejora das securas Que flipas por el triunfo Que por el triunfo Por el Conqueror Entonces Bien Tengo el cronómetro A ver si lo puedo usar De una manera bastante correcta Esta partida El Carthus debería de junglar Sacar experiencia por ello Menos Encima va Teemo con cosecha oscura Tío Tío ¿Puedes ver algo guay? ¿Puedes ver algo guay? ¿Puedes ver algo guay? ¿Vas a meter la cabeza ahí? Está ahí dentro Mil de orito, va padre Soy la única esperanza de este equipo Joder hermano Qué retraso, de verdad ¿Quién puede venirme? Ninguno, ¿no? Timo está abajo, el galio por allí Sí A ver si la Vayne Si la Vayne quiere pusiar esto Yo la puedo sorprender, ¿sabes? Voy demasiado fideada como para que hagas eso, ¿sabes? En plan, y todavía si me viene el Kayno o alguno de estos O el Atrox Puedo ir para allá Tengo que ir contra ese tío ya Tengo el Filo Infinito ya Perfecto Tengo las botas también para comprar Maravilloso Voy muy muy fideado ahora mismo ¿Puedo pillarme esto? Voy a dejar este Ward No, ¿por qué no me esperan, tío? Just wait me Madre Vale, se ha metido en el cuerpo este Doble para padre Ahí tengo mi triple Buf Buf Esta partida, ¿eh? Esta partida va a costar gente Venga, vale, bien A ver, solo tienen que dejar de morir Y ya estaría Creo que no me está viendo la Vayne, ¿eh? Que me puede venir el Kayn, ¿tú crees? Kayn no tiene definitiva, ¿eh? No, déjamelo, déjamelo En plan Se lo coge Porque, claro, va 2-6 Puede ser la solución de la partida Que te coges el rojo Un rojo que a mí me viene que flipas Pero bueno, me va a hacer el Bailarín Porque el Bailarín lo que va a hacer Es disminuir el daño Que va a hacer el Aatrox Y luego el Baile de la Muerte El Baile de la Muerte Que es un ítem que a mí me parece Que está súper Infra Infravalorado Perdón Y nada Ya estáis viendo Porque este es el mejor Adekarri de la Season De momento Literalmente tienes un daño Que flipas A ver, lo de los minions Y todo eso Me vais a disculpar Lo siento mucho Pero es que tengo que arreglar Lo que mi equipo está haciendo, ¿vale? El Grial en bardo no me gusta Demasiado Porque ya cura de por sí Si fuera un personaje Que pone escudo Sí que diría Bueno, vale Lo veo bien Pero siendo un personaje Que cura de por sí Que puedes aumentar Esa curación Con la redención Y esas cosas No sé, no lo veo muy Acertado Si os soy sincero Lo más que tampoco Podemos luchar en jungla Porque el Aatrox Tiene Tiene muchísimas Maneras de pillarte En jungla Súper jodidas En plan Con las Qs Y todo eso Tiene ese R ¿Por qué no la usas, tío? Porque no hace falta usarla Está bien La peña Qué asco de 20 O sea Definitiva Ojo del rey Tres cargas de la Q O sea, de la Q De la W Y te mato, tío Intentaba hacer ER O sea, ER El cronómetro, tío Pero no pudo La roja, en serio, tío Tenía el cronómetro No lo tiré por eso Porque quería hacerle El combo de la E Y del cronómetro Pero vi que no me faltaba O sea, que Vi que no me llegaban los segundos Lo malo es eso Que me metí contra muchos Y perdí toda la Toda la ventaja Ah, literalmente No estoy haciendo nada Estoy aprovechando Que el bardo puede stunear Y todo eso Y ya está Pero bueno, bien Al menos ya tengo el bailarín Voy a hacerme después El Ya digo, el otro ítem El baile de la muerte Y seguramente acabe Con un huracán O algo así No sé O una hoja del rey No vengas a farmear esto ¿Qué hace? ¿Lo veis normal? Tipo, te está cargando un tío Necesito dinero Para comprarme objetos Y seguir cargándote Y vienes A quitarme dinero Y experiencia Es en plan Pero bueno Muchos de vosotros diréis Has flameado aquí No sé qué Lo típico, ¿no? Pero bueno A ver, tengo muchísimo daño Con un objeto más de crítico Con el otro objeto Que me voy a hacer Bueno, es que tengo El ángel de la guarda Ahí por este Por este ítem Puede venir bien Esta parte del ángel de la guarda Daño mágico Mágico Bain físico Y el otro es una bestia A ver, lo malo es que Una vez que muera Me van a esperar Y voy a volver a morir O sea Van a esperar que renazca Y ya está, tío Le he hecho 800 de daño, ¿eh? Fora coñas Lo malo es que necesito Otro objeto de crítico Para seguir haciendo crítica a fuego Y hacer cosas, tío A ver si por ahí arriba Puede matar el Jax a la ave O puede saltar Debe de usar el cronómetro Mucho antes, yo creo Hay que defender eso, tío Debe, hay que defender Gente ¿Veis lo que digo? Es que esta gente Madre de Dios El Twisted Fate, hermano Madre de Dios El Twisted Fate, hermano Vaya definitiva Es pega Ni de delante Ni de detrás En el puto suelo ¿Sabes? Está bien Lo que va a hacer El El VL de la muerte Si no lo sabéis Es quitarnos El 30% Del daño que nos hagan Y ponerlo como un debufo Pero como nos otorga Un robo de vida Vamos a poder estar Curándonos todo el rato ¿Sabes? Esto está bien Vamos a intentar pulsar Un poquito por aquí Si nos viniese el Atrox Yo creo Yo creo Desde mi humilde opinión Que le puedo ganar Pero como no estoy No lo tengo del todo seguro Hasta que no tenga Algún ítem así Tochillo más A mayores Voy a irme a base Voy a irme a base A comprarme 3500 Puta madre Lo que vale, tío Lo que vale esta mierda de ítem Pero bueno, ni tan mal Me otorga reducción de enfriamiento También Me otorga robo de vida Puedo ir para allá No tengo definitiva No tengo el cronómetro ¿Lo puedes miterar? Le he dejado un troquete El puto Carthus, tío El puto Carthus tetas Madre de dios El Jax ¿Dónde va, tío? Quieto ahí, eh Titan Fuera, fuera, fuera Hostia, puta Tengo definitiva Todavía, eh Mmm Witch end contra eso Ya tengo al menos Madre de dios ¿Qué está ocurriendo, tío? Vale, 1500 Tengo para el Baile de la muerte Meravilloso El Atrox ha decaído bastante Parece que el Atrox Ya no es tan Te destruyo Pero venga, bien Si el bardo se queda Cerca de mí Si el bardo se queda Cerca de mí Podemos intentar Hacer cosas interesantes ¿Sabes? Porque tiene Bastante daño Con el Electrocutar Eh Cositas así Electrocutar ¿Sabes? Lo he dicho en el figo La verdad es que ahora les estoy dando el barón de gratis Así Empieza una seta Y no ha salido la animación Esto tiene que estar lleno de setas No hago first check Contra este equipo Ni de coña El Jack lo pisa Está claro No me va a matar a todos Tío Hay que ser Ah, que le ha matado a Teemo Al otro Buf Buf, buf A menos se ¿Puede venir alguien más? Aparte de este Te vas a morir del rojo Fuck Podría haber matado a Vayne, tío Si hubiera hecho bien Lo más que ahora no tengo definitiva, eh Hender Tienes que tener mucho cuidado ahora ¿Me vas a pegar por esto? Si, nos vamos a pegar por esto, sí Carta amarilla Flash No está bien ¿Puede estar haciendo cosas interesantes? ¿El Valdos está muerto? Vale Estoy pillado para allá En verdad Venga, vale Bien, bien, bien Podemos seguir, eh Podemos seguir De chill, de chill, de chill Aquí Un stun Procame stun Un stun Procame stun Yo sé Ah, bueno Vámonos Salí al caín Salí al caín Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Yo no me va a quedar ahí, eh Venga, vale ¿Cuánto me vale el...? Todo por no vaquearse donde yo lo había dicho, eh O sea Técate los cojones ¿Cuánto vale el...? Ya no tengo el huracán, eh No tengo el huracán Te vas a morir Buah, va a tortazo Eh, vale Ahora mismo Debería de carrear Yo solo a la partida O sea, en una teamfight Si lo hago bien Si no me stunían Ni nada así raro Eh, debería de carrear Yo solito la partida De hecho Me siento con ganas De hacerlo Eh Eso es mío Venga Tírate encima de mí ¿No? ¿Vas a salir? Buah Me tienen respeto ya, eh El caín En vez de tirarse encima de mí Con respeto No está bien Tengo un huracán Tengo el 100% de crítico Tengo un modelazo de daño Creo que rozo los 400 ¿Puede ser? No lo rozo Pero vamos Tengo daño, tengo daño Os lo puedo asegurar Aratrox abajo Le puedo dar una sorpresa Aratrox iba 7-0 Y ahora va con un Con un parcial de 2-4 De eso lo han conseguido Dos kills Y ha muerto como Cuatro veces Así que yo guay Ya digo Y el huracán en mí Lo que va a hacer es que Pueda farmear aquí De gratis Todo lo que yo quiera Y más Cuidado con el varón Que se lo pueden rushear A verme aquí abajo Aquí Así que A la side lane Debería de venir El top laner Nunca como ad carry Estéis en un lado Del mapa Si hay un dragón Nunca estéis en el otro lado Del mapa Y si hay varón Nunca estéis en el otro lado Del mapa ¿Vale? Lo más que no tenemos Definitiva del twisted Para hacer cosas Hostia Qué buena es Qué buena es ¿Me stuneas? Hostia Quedamos dos solos He tenido mucho miedo Ahí Del caín Me stunea el caín Si tiene definitiva Se cura toda la vida Pusea por aquí Pero yo creo que consigo Mucho antes yo esto Ha hecho yo La pelea contra tres Tío Contra el Galio El Atrox Y la Vayne Tío Tranqui Tranqui Se lo voy a venir Cabrón No me hagas esto Tío ¿Qué haces? Qué haces Cabrón Me has condenado Tío Me has tirado Zonia Encima de dos Tío Oh man Yo creo que sí Bueno tengo 20 segundos Me he tirado De Zonia Encima De dos personas Tío Que me iban a destruir Yo lo que quería Era conseguir cooldowns Pero si le pones su cooldown Al mismo tiempo que el mío ¿Sabes? No consigo nada ¿Das una amarilla? Joder ¿Y el Teemo? Ahí en medio Serán los dos Todavía De milagro Ahí varón Podemos ir He encontrado oro He encontrado puto oro La chupáis Pero la chupáis de rosca Ah que se muere el retrasado Lo pueden hacer de sobra Están todos muertos Hostia Puede ir el caín Me debería de haber quedado Es que fijaos Me hubiera muerto Si le acompaño al cartus Literalmente Esa sata que pisó Darle por el amor de dios Como le robe Ya no puedo hacer más Vale 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 Si le robaba el caín Ya no podía hacer más Yo Venga bien Me suenan hasta las tripas Tío Del hombre que tengo Venga bien bien Tengo mucha pasta tío No debería de seguir farmeando Debería de dejarle A mis compañeros de equipo Pero no me fío Nada de ellos tío Pero más que no tengo definitiva Ni botas de velocidad ¿Sabes? Entonces tengo que pulsar una línea Dejarla tomar por el culo De pulseada Backear Y rotar otra vez Para allá Eh Les voy a escribir Que me esperen Vale Y ahora mismo Me debería de cargar A todo el equipo enemigo Tal y como voy Cojo el rojo Guardiámelo Que no me lo vaya a robar el caín Ah no creo que se meta el caín He intentado robármelo El cartus está muerto Porque el último Ha aparecido con el sable pistola Hextech Y todo eso Está bien Está bien Podemos defender aquí Deberíamos Smash fight Deberíamos pelear A la que se nos ponga Uno a tiro Definitiva del bardo Y a pelear A fuego Este ha trolleado Vale vale Está bien Está bien Vemos aquí Calta Me ha citado Menos mal Menos mal Que va a daño Si llega a ir a P Le mata Ganamos esta mierda Va Imposible que me mates Con la sanguinaria Hostia que mal lo he hecho Puede vivir Porque ya la he liado Ahí que flipas ¿Puedo hacer algo? La he liado yo La he mangado Debería haber esperado Que hubiera renacido Y luego le pego Puto timo Ha salido Me ha pegado el cegar Me ha pegado el cegar Me ha pegado el sabre pistola Hextech Y ahí me he quedado ya ¿Sabes? En plan No he podido moverme Que putada He sido totalmente Fallo mío Ha sido totalmente Culpa a mí Y a ti Además con el debuffo Me estaba Medio muriendo ¿Sabes? Pero bueno No me preocupa demasiado Salgo ahora Podemos defender eso Es más Debemos defenderlo Y sale Twisted Fate ¿Eh? Para que nadie pise eso Por favor Que buena Chaval Que buena Que buena Bardo Y pues nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo esta partida Nunca rendirse Que este es el mejor Adicar del videojuego Por algo Y poquito más Un saludo Y hasta la próxima chicos Chau chau